¡Suscríbete! 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 Cuidado en el fraude de las fiestas de la estrella Debesando las heridas a una vulnerabilidad Debesando las heridas a una vulnerabilidad Ella es hora de levantarse Y su ánimo entorno como una sombra más Sin más sencillos que la luna y el recuerdo Mi presente reposando bajo su letra Los hermos tiemblan, aguardando hasta la llave final No hay un arma divieta, eso no es necesario Para que no pases, se pierden en las heridas Sus fragmentos disparados a través de un suelo Subbocados por el pesadero Que una vez no pasas tu hogar Desde lejos puedo ver al infierno Irse el paso Nadie llora Quienes lo merecen detectar Desde tu mar escondidas Los caídos busca nunca serán La viva imagen del enemigo Así que la vida hay un parámetro de las heridas Todas las heridas Todas las heridas Las heridas Las heridas Están en las heridas En la la parte de las heridas Conceder Capos previdos vuelven a cruzar Palmo y el hielo siempre en mí Se volviendo al terror, suje con aire Y en el desierro de toda paz Unos dos tontos se miran con él Y hago un remunio entre el mar Para cerrarse la esperanza De ver un nuevo malestar No existe Dios que pueda alacarle Rescordar del tercer agua abierta Para clavarse los hielos El miedo, la que sientas Te puedes apartar Es tu único alimento Me pone que me da del miedo Y no me da lo que va a ser Llevar hasta el ardiente Está listo hasta el final Y no hay parés que pueda juzgar Y no hay parés que pueda juzgar Vuelve escúchalka a la vez A péscúrán te parvaj fél Alpercoká, lavenez el Idéz el talón Lesz menos Aravítan az apresoriat Perúzom összet városom Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.